Leon, más dé vale haber llegado aquí. ¡Oye! ¡Leon! ¡Claire! ¡Espera! ¡Enseguida abajo! ¡Está bien! Claire. Es muy bueno verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero solo salió de la nada. Sigo entero. ¿Supongo que no tendrás la llave en esas bolsas elegantes? Desafortunadamente, no. ¿Pero tú cómo estás? Ya sabes. Solo sobreviviendo. Eso es bueno. Sí. ¿Encontraste a tu hermano? No. Aún no. Claire, no te preocupes. Seguro lo encontraremos. Mierda. ¿Sabes lo que significa? Sí. Hora de cenar. Claire, deberías irte. No te preocupes por mí, Leon. Solo cuida de ti. Claire, tienes que irte. ¡Ya! Oye, salgamos de esto. Juntos. No te preocupes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Hay alguien aquí! Creo que no es del equipo de rescate. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no solo se mueren? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? ¿Hola? No se mueve. ¿No? ¿Hola? Oye, tranquila, no te voy a lastimar. ¿Necesitas ayuda? Ven, puedes darme tu mano. Tú, 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 necesitas ayuda. Perdón, no entiendo lo que dices. Tú necesitas ayuda. ¿Por? Está detrás de ti. ¿Qué? Ay, Dios mío. Tiene que ser una puta broma. Las palabras no funcionarán con esta cosa. Estas cosas tienen que desaparecer. ¡Oh, carajo. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Estás segura? Sí, lo prometo Todo está bien ¿Podrías bajar esa escalera por mí? ¿Me ayudarías a buscar a mi mamá? ¿Tu mamá está por aquí? Eso creo Eso espero Sí, por supuesto Te ayudaré Te ayudaré a buscar a mi mamá Sígueme No la puedo mover Lo lograste ¿Y cómo es tu mamá? Ella trabaja en Umbrella Y está creando una medicina ¿Umbrella? ¿La gran empresa farmacéutica? Ella trabaja mucho Y casi no la veo Oh, espero que pronto la puedas ver de nuevo ¿Y dónde está tu papá? Él, ah... Trabajaba con mi mamá, pero... ¡No la tien a tr Tobas! Cu equwife Casi yo ¡Trabajaba con mi mamá! ¡Corre sub& Hábaseo que te auto Hábaseo De nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Por aquí debió salir ese tipo. ¿Ese idiota es el jefe de la policía? No tendrían la policía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Funcionó? ¡Vamos! 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 ¿Hola? Me alegra escucharte, Claire. Tenemos algunos asuntos a resolver. ¿Dónde está eso? Por el vecindario, lo encontrarás. ¿Y Sherry, está bien? Por ahora. Te juro, bastardo, que si la lastimas. Estúpida niña. Si no hubieras perdido eso, ya te habría dejado ir. Tranquila, Sherry. Todo se acabará muy pronto. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir. Llega a trabajar. Tengo que salir de aquí. No huir. Tu tienes que hacerlo. Tengo que salir de aquí. ¿Cómo desee? ¿Tengo que salir de aquí? ¿Vamos. A la mejor manera. ¿Vamos? ¡Gracias! 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 ¿Y esto qué es? ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas, Sherry? Te dije que no te movieras del cuarto. Te enseñaré a obedecer. ¡Déjame en paz! ¡Te lo ruego! Voy a enseñarte modales. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Maldita estúpida! ¿No sabes lo que has hecho? ¡Estúpida niña! ¡Nana! ¡Nana! ¡Te arrepentirás por esto, niño de mierda! ¡Alésate! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Niga estúpida! ¡No irás a ningún lado! ¿Dónde podré esconderme? ¡Se acabó! ¡La puerta está cerrada! ¿Dónde estás? ¡No puedes esconderte para siempre! ¡Hombre! ¡Sé que estás aquí! ¡Cuanto más tarde en encontrarte, tu castigo será peor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sé que estás por aquí! ¡Ay, maldita sea! ¡Que ya se vaya, que ya se vaya! ¡Por favor! ¡Que ya se vaya! ¡Que ya se vaya! ¡Por favor! ¡Es tu última puta oportunidad! ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Quema! ¡Dónde carajos está mi llave! ¡Ay, eh! ¡Stuff! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué? ¡No se abre! ¡Buen intento, Sherry! ¡Estoy aquí, Sherry! ¡Ven aquí, maldita perra! ¡Maldita! ¡Fuego! ¡Se acabó! ¡¿Oíste?! ¡Estos son problemas! ¡Cuántame! ¡No, detente! Me alegra escucharte, Claire. Tenemos algunos asuntos sin resolver. ¿De qué estás hablando? ¡No me hagas perder mi maldito tiempo! ¡Tráeme el colgante de Sherry o la mataré! ¿El colgante? ¿Para qué lo necesitas? ¿Quieres que mate a la niña? Bien. ¿Dónde estás? En el orfanato. ¿En el orfanato? ¿Dónde está eso? Por el vecindario lo encontrarás. ¿Y Sherry está bien? Por ahora. Te juro, bastardo, que si la lastimas... ¿Es en serio? ¡Carajo! ¡Solo espera, imbécil! ¡Solo espera, imbécil! ¡Solo espera, imbécil! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Tú otra vez? ¿No te piensas morir? Parece que es el único camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Ya traje el colgante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papi, no! Claire, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? ¿Claire? Claire, tienes que levantarte o él vendrá por nosotras. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oye! ¡Despierta! Abre los ojos. Con cuidado. Está infectada. ¿Sherry? ¿Dónde está Sherry? ¿Sherry? Ella está bien. ¿Conoces a Sherry? Qué increíble demostración de fuerza. ¿Ella está bien? Hay que valorar la situación. ¿Y tú quién eres? Yo soy Claire. ¿Dónde se ve esto? Disculpa. ¿Sabes dónde está? Hola. ¿Qué? Oye. Annette. Dime, ¿qué le pasó a William? No lo sé. ¿Quién es ese? La criatura responsable de esto. ¿Qué? ¿Me ayudas a encontrar a Sherry? Está evolucionando más rápido de lo que pensé. ¿A dónde vas? Mira. No tengo tiempo para responder estupideces. Todo está bajo control. Quiero encontrar a Sherry. ¡Mi hija! No es problema tuyo. ¿Sherry es su hija? ¿Sherry es su hija? ¡Te lo ve! ¡Sherry es su hija! ¡Mi hija! ¡Vocные almas! Es 목通os. ¿Sherry? ¿Puedes oírme? Ahora voy a oler a mierda. Literalmente. ¿Un tranvía? ¿Aquí? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Sherry? Ya te he dicho que no puedo irme hasta que no termine de trabajar. Siempre te dices lo mismo. ¿Sherry? ¿Por qué no te quedaste en la casa? Ahí estabas segura. ¡Oye, Sherry! Tenía miedo. Esas cosas estaban por todas partes. Hubieras llamado a la policía. Eso fue lo que te enseñamos. Eso hice. Nadie vino y tú no contestabas el teléfono, así que... ¡Sherry! No tengo tiempo para esto. ¡Ay, no! ¡Sherry! ¡Sherry, ya voy! Tranquila, Sherry. Voy para allá. ¡Sherry! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Debí suponer que no te morirías! ¡Gracias! 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 ¡Te tengo un regalito! ¡Gracias! Muy bien, aquí vamos de nuevo. ¡Gracias! Perdóname, Sherry. Estoy tardando mucho. Sherry, mami está aquí. ¿Sherry? ¿Sherry me oyes? ¡Ay, no! ¡Sherry! ¿Claire? ¿Sherry, estás bien? ¿Qué estás haciendo? Vine a ayudarte. Sherry está infectada. No puedes salvarla. ¡Eres estúpida! ¡Eres su madre! ¡Ven aquí! No lo entiendes. William sigue suelto. Y si no lo detengo, todo podría... ¡Esta conversación se acabó! Espera. ¡Espera! Puedo tratarla en mi laboratorio. No está muy lejos. Mami. No hay tiempo. O morirán millones. Sherry. Mami te quiere mucho, cariño. Adiós. ¿En serio? ¿Es una puta broma? Sherry, tranquila. Todo estará bien. Yo te ayudaré, ¿sí? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me importas? Gracias, Pierre. Annette dijo que su laboratorio no estaba lejos. Ya sé. Ese tranvía. Aguanta, Sherry. Estarás bien. Ya casi llego, Sherry. Ya casi llegamos. Ah, bien. El tranvía. Ah. Ah. Bien. Vamos. Ah. Aquí vamos. Tranquila, Sherry. Aguanta. Te pondrás mejor. Muy bien. Será mejor que revise todo. No hay vuelta atrás. Vía con destino a Néstor. No salga hasta el destino final. No salga hasta el destino final. No sé qué haría sin ti. ¿De qué hablas? Lo estabas haciendo increíble sin mí hasta que llegué yo y te llené de problemas. Esto es tuyo. No lo quiero. ¿De verdad? ¿Por qué? Está hermoso. Me lo dio mi mamá. En mi último cumpleaños. Yo solo quería pasar más tiempo con ella. Yo sé que parece que a tu mamá no le importas, pero... Oye, tranquila, Sherry. Oye, resiste, ¿sí? Usted está llegando, Andrés. Está bien. Te tengo. Vámonos. Buscaré cómo curarte. Solo aguanta, Sherry. Todo estará bien. Por seguridad, esperen hasta que las puertas se abran del todo. Por seguridad, esperen hasta que las puertas se abran del todo. Por seguridad, esperen hasta que las puertas se abran del todo. Muy bien Aquí vamos Bien Ahora que... Tiene que haber algo por aquí El agente antiviral Eso es, eso tiene que ser Oye, oye, Sherry Me tengo que ir Pero tú te tienes que quedar, ¿está bien? Volveré pronto Lo prometo ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios! ¡Eso es terrible! Tratamiento en proceso 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 Continua en proceso. ¿Tengo que...? Compleamiento, listo. 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 ¡Suscríbete! Tengo que encontrar ese agente antiviral. 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 No pierdo nada. Muy bien. Eso es. Lo tengo. Gracias a Dios, el agente antiviral. Tengo que volver por Sherry. ¿Otra vez tú, imbécil? William. William. Esto se acabó. ¿Y esta cosa qué es? Era mi esposo. ¡El virus es mi creación! ¡El virus es mi creación! ¡William! ¡William! Debí matarlo cuando tuve oportunidad. No sé por qué no... No pude. Él era tu esposo. El trabajo siempre fue más importante que nosotros. ¿Y qué hay de Sherry? ¿Cómo se les ocurre dejarla sola mientras Raccoon City se desplomaba? No podía dejar crecer a mi hija en un mundo con el virus G. Pero esta no es una solución para dejarla sola. ¡Alme! Yo me encargo. Siente William. Yo me encargo. Tú encárgate de Sherry. No sabes lo que estás haciendo. Tengo una idea de puta madre. La verdad lo duplo. Pero no te detengas hasta que no acabes con él. Créeme. Esto se termina ahora. Debí con la invasión de la serie. No tengo la pasada hasta la actualización del objetivo. ¡No! No tengo la pasada hasta la actualización del objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivo neutralizado. Fin de la cuarentena. Elegador de servicio en operación. Debo volver por Sherry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sherry, ¿cómo te sientes? Bien. Pero tú no te ves bien. ¡Mami! Oye, solo quiero ver la pantalla. Gracias a Dios. ¿Así que Sherry ya está bien? Estará débil por un tiempo. Pero sí. Ya no tiene el virus G. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Y qué le pasó? Ella fue atacada por un monstruo. No. No te preocupes por mí. Pon a mi hija a salvo. Lo siento, Sherry. Por todo. Tu vida es lo más importante. No podemos dejarla aquí. Así es, no podemos. Atención. Detectada extracción no autorizada de virus de nivel 4. ¿Y eso qué es? Es el código de autodestrucción. Por si el virus G sale del edificio. Por favor. Salva a mi hija. ¡No! Sherry. Te tienes que despedir de tu mamá. Vámonos. Despídete. Por favor, Sherry. Escucha. Ella te amaba, ¿sí? Pero tenemos que irnos. Ven. Tenías razón sobre tu chamarra. Soy tan afortunada de tenerte. Escucha, hablaremos de esto después. Ahora tenemos que irnos. Vamos. En este caso, encierre. Check. Sherry, ¿puedes ir más rápido? Sí. No quiero presionarte, pero tenemos que irnos. Busca en la sensación central para evacuar inmediatamente a la del interior. Hay que largarnos de aquí ¿Claire? ¿Sí? Gracias por ser amable conmigo y cuidarme Estoy feliz de conocerte También me alegra haberte conocido, Sherry Pero no me agradezcas hasta que escapemos Atención, frecuencia en su decisión inmediata Usa el asesor central para bajar inmediatamente a la D inferior Atención, frecuencia en su decisión inmediata Usa el asesor central para bajar inmediatamente a la D inferior Diez minutos para la detonación ¡Sherry, corre! Por supuesto, la estúpida puerta está cerrada ¡Espera! Oye, Sherry Creo que la puedo abrir desde el otro lado ¡Puta madre! Siempre tan oportuna Nueve minutos para la detonación ¡No tengo pegas! Listo, Claire Buen trabajo, Sherry Sherry, ¿vas bien? Voy detrás de ti Buena niña, ya casi llegamos Claire, creo que podemos ocupar esto Podemos intentarlo ¿Qué haces? Tengo que mover este tren Y por eso necesito que te quedes aquí Muy bien, prometo no moverme Bien Ten cuidado Siempre Muy bien A ver Estoy sola Bueno Está funcionando ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí Pero todo el lugar se está destruyendo Escúchame Necesitas irte ¡Rápido! Lo sé Hay una salida Sé que podemos lograrlo ¿Y dónde estás tú? Claire ¿Sigues ahí? ¿Leon? Te estás cortando Olvídate de mí Solo lárgate ¡Leon! ¡Leon! ¡Corozu! ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¡Pu foremost! ¡Leon! ¡Gracias! 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 ¿Y qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives Bien Porque yo necesito un baño Sí ¿De verdad? ¿Tan mal huelo? Uy, sí ¡Claire! ¡Leon! Me alegro de verte Te dije que lo lograríamos, ¿no? Sí lo dijiste ¿Y ella es? Ella se llama Sherry Muy bien ¡Ay, carajo! ¿Qué fue eso? No lo sé Quédate con Sherry Yo iré a revisar ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Tenemos que dejar de reunirnos así. Espero que te gusten las balas porque tengo muchas más. ¡Juta madre! ¿Cómo es que puedes seguir vivo? ¡No! ¡Como Cristo diría de ti, sin piedad! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡No! ¿Cómo está eso? ¡Muérete, imbécil! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! De hecho, apenas nos conocimos. ¿Anoche? Sí. Y hubiera sido una primera cita interesante, ¿no? Sí, de lo más rara. ¡Miren! A lo mejor él nos pueda llevar. ¿Y si no solo es la ciudad? Llévate, Sherry. Ven. ¡Ey, eso fue Living Another Day con The Grave! ¡Qué amistoso! ¿Y... crees que se acabó? No lo sé. Pero si no, lo detendremos. A cualquier costo. Apuesta lo que quieras que sí. Mientras continuemos juntos, estaremos bien. Vamos. Oigan, ustedes pueden adoptarme. ¿Adoptarte? Y adoptamos un perrito. ¿Un perrito? Y un perico. ¿Un perico? Genial. Siempre quise mascotas, pero mi mamá dice que son un desastre. Algo. Y ahora en este miércoles de mierda te traemos una canción que te hará reventar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.